Bueno, que chévere, aquí estamos de vuelta, estamos de retorno a los focos de radio y show. ¿Qué tenemos ahora, Santiago? José Francisco Peña Gómez, el más grande líder de masas de República Dominicana. Tuve la oportunidad, yo teniendo 16 años, por ahí, de asistir a su último meeting. El puente de la 17, esa área, ahí está el metro de Santo Domingo, hay una esplanada que se llama José Francisco Peña Gómez, en su honor, debido a que sus convocatorias eran tan multitudinarias que tenían que ser ahí, en esa parte. Que con el puente de la 17, debajo de la Francisco Rosario Sánchez, como quien va para Guachupita, para los Guandules, y esa área, Gualey está ahí mismo. Gualey del otro lado. Gualey y el 27 y el Espayat, está cerca. O sea, cuando él convocaba y llenaba esa parte que divide el distrito, ahora, ¿verdad? No había notado dividido el distrito con Santo Domingo Este, era como una cruz hermosa, de helicópteros. Habarrotado todo. Hacían fotografías y se veía una cruz, así, llena, inmensa de personas. Digo algo, sin de un peso. Ahí no había de qué, pica pollo. Era muy bueno yo. De los 500 pesos. De los 500 pesos. No existía esa logística. Todo el que iba era por convicción para escuchar a Peña Gómez, señores. Un tipo con una forma de maestría, ¿no? Al hablar, única. Y yo llegué a él a su último meeting. Murió de cáncer días antes de... Buscan la fecha. Habían elecciones municipales. Porque el PRD se iba a dividir por una vaina y él optó por ser candidato a la alcaldía. Del distrito, o sea, de la ciudad. Y ahí fue que Johnny Ventura, doctor Nastra, el difunto Johnny, que era vicealcalde, pasó a ser entonces el candidato a la alcaldía. 10 de mayo del 91. Sí, entonces, 16 de mayo, habían elecciones. Él murió seis días antes. Y la gente, o sea, consternada, dolida por la muerte de este líder, fue voto, señores. Abarrotaron las urnas. Y las urnas, y ahí ganó Johnny Ventura y fue síndico, Johnny, del distrito, bueno, de la ciudad, porque no estaba dividida, creo que en ese entonces. Ya contando esta historia, es una de las personas que yo más admiro, a nivel no político, sino general, en la cultura popular latina, mundial. Concho, a mí me gustaría hacer aunque sea un ahijado de Peña, un primo 38 de Peña. Es más. Un vecino de él. Un vecino del jardinero de Peña Gómez. Entonces vemos un personaje llamado John Berry, que es sobrino de Peña Gómez, señores. ¿En serio? Sí. John Berry, que se le conoce por muchas cosas positivas. Él de Peña, su tío, heredó las causas sociales, la política, y ha sido una persona colaborativa con la sociedad. Ha hecho casas, que ha dado medicamentos. Una persona desprendida como el Pachá. El Pachá no tiene un peso, señores, porque lo ha dado todo. Así es. Todo lo ha dado. Y digo, Pachá, tú no vas a hablar al mundo. El dueño de Twitter, Elon Musk, que compró Twitter, le hablaron, dice, tú tienes cuartos para el hambre mundial, es radical. ¿Con cuánto se erradica el hambre? 6 mil millones. Ok, los cuartos están aquí. Busquen la forma de erradicar el hambre, que yo les voy a dar los cuartos. Se fue la luz. Se fue la luz. Se acabó ahí mismo. Se fue la luz. Se acabó la luz. Él dijo, ¿cuánto hay que poner para erradicar el hambre? 6 mil millones. Vamos a dar 6 mil millones. Se acabó el tema. Traiga la fórmula. Entonces, Pachá no tiene nada. Es desprendido. Y es de la misma escuela de John Berry. Son como compadres ellos. Entonces, John Berry, de ser una persona, por aquí, sobrino de Peña, que no es por ser sobrino de Peña que se conoce, sino por sus causas sociales, sus aportes, también por su discurso. Su carrera. Un tipo serio, 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 serio. A tal lado de mí, hace pedo, hablando de farándula, de Mami Jordan, señores. Al diablo. Y dije, que a lo mejor que tiene la culpa de todo lo que pasa en el género urbano. Cuando yo vi ese video, sentí vergüenza, mano. Digo yo, ¿cómo se sobrino de Peña, esa leyenda? Se cae todo. ¿Verdad? Yo dije, que vení, sobrino de Peña, de Peña Gómez, a hacer causas sociales, a hacer 60 mil casas, vainas, medicinas, esto, lo otro, lo otro, lo otro. A venir y que cae a hablar de farándula al lado de mi acepeda, loco. De verdad, y que hablar que la Mami Jordan, que Amelia Alcántara, que Alufoque. Y yo digo, no, no puede caer tan bajo ese tipo. Una persona que yo admiro tanto, que tiene un resentimiento conmigo, doctor Nastra, porque dije, yo no le he querido apoyar al hijo, a su hijo. Sí, que yo lo sigo en Instagram, en el chamaquito. ¿Qué hace el hijo? ¿Qué hace su hijo? Canta Ray, Baina y de todo, y yo vi una canción que hablaba de Kilo, y me maté 10 gentes, y digo, tú eres hijo de John Barry, ese discurso no te toca a ti. No, no, no. No estoy entendiendo, es como un chico Sandy que me venga a hablar y me dice que... Que en una pasola traqué con 10 gentes. Sí, y digo, no, 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 no. No va, no va, no va. No, usted subió dos bolos para regalar la terraza en el disco, tiene que ponerme. Entonces el chamaquito, a mí no me ha dado la nota para apoyarlo, no me ha dado. Cuando él me lo solicitó, no me dio la nota, no lo apoyé, no me dio. Y estás en tu derecho de no hacerlo. Y el tipo se ha llenado conmigo. Él dice que no es por eso, doctor Nastra, pero sí. Y vi un podcast donde él dice que me acusaba de todo lo que sucede. John Barry, tú del género urbano conoces ahora, dos, tres días, cuatro días, por más que tú vengas a decirme que trabajaste, estaba chiquito corporal. Tú no conoces el género urbano. El género urbano lo conocemos nosotros aquí. Los muchachos, los topos, los fulanitos, los que estamos luchando con esto cuando nadie creía. Entonces trata de encaminar tu vida, tu carrera, hacia otros rumbos, porque te ves feísima hablando de farándula, hablando de la verni, de fulano. Cuando yo veo un descendiente de Peñagómez hablando de farándula y de cosas banales, por estar montado en la ola, por sobrevivir. Yo siento mucha vergonza, hermano. Y comía. Ustedes vieron la película, Baina, Código Da Vinci, ¿verdad? El último linaje de Jesucristo en la Tierra. Es como que si existiera eso en la vida real, si existe, mucha gente cree que sí, búsquenla, Da Vinci Code. La última nieta de Jesucristo que está en la Tierra, que es hembra, hija de María Magdalena, Baina, que yo qué, venga y trabaje los silqueros. Quiten a vernos ahí que ustedes y lo pongan a ella. No hace como equina, ¿no? No hace como equina, dice que el último accidente es Jesucristo y los silqueros. Hay choque, sí. Está hablando de hielidad. Está hablando de hielidad. Tú sabes, Santiago, que es que tú lo sobrevaloraste demasiado a John Berry. Yo creo que tú no habías visto hace un tiempo las cosas que él hacía en el programa del Pachá. Porque si bien es cierto que él tiene cierto manejo para temas políticos. ¿Cuál es tu expertiz? Porque yo estoy muy perdida. Yo lo conocí hablando de temas políticos en el programa del Pachá. Hace mucho tiempo. ¿Y cómo de temas políticos tú caes como a farándulas? Y cuando de repente lo vi cayendo en las cosas y payasadas del Pachá, que al Pachá se lo digo también. O sea, tú haces tu parte seria, tú haces tu parte de colaboraciones, pero tú haces tu parte de comedia también, de payasada, que le das un beso a Belki no sé quién, que te le monta no sé quién, no sé qué. Que yo renuncio, que me voy, que vengo. Y era pura mentira, era por sonido. Me doy cuenta y me di cuenta en ese momento que él estaba entonces queriendo montarse en la ola del sonido porque se daba cuenta que ya no gozaba de la popularidad o credibilidad que tenía antes. No sabía cómo meterse en este mundo de las cosas digitales, de YouTube y todo lo demás. Sé muchas historias que no quisiera decir aquí porque... Cuenta una. Empresate. Habla con Verónica, la que trabaja conmigo, los dueños del circo. Ay, mi madre. Arregla la situación que tienes con Verónica, porque Verónica tiene mensajes de WhatsApp tuyos. ¿Dónde se tiende de Peña Gómez? Sí. Verónica, tiene mensajes de WhatsApp tuyos que narran una historia muy diferente a la que tú narras y la que tú quisiste mostrar una vez en un video. No sé dónde trabajaba, lo vi con un viejo hablando, echando un cuento, una cosa así. Pero con las damas no tampoco. Con las damas no. Pierde credibilidad, pierde credibilidad una persona que habla de política y después vaya a hablar de farándula porque o es chiche, o es una cosa, o es gimnasia, o es magnesia. Y entonces, yo creo que tú desde el principio lo sobrevaloraste más de la cuenta. Emitiste un juicio de él demasiado alto a destiempo. No, mira. En las instalaciones del Belgel, él era candidato a diputado por el PRD, creo que era así, de Miguel Vargas. Y nosotros le hicimos una entrevista a solicitud de él. Coño, me vas a morir, ayúdame con una entrevista en plena campaña. Que, señores, en campaña, todo de bucha y pluma hasta el día D, la sociedad está cambiando. Ya el factor pica pollo y vaina tiene menos incidencia, pero hay que mover el votante, señores. Porque lo me gusta, las reproducciones en YouTube y vaina, no son votos. No son votos. No son votos, 100%. O sea, de que yo soy un famoso. No son votos. Mira el maestro Quinta Casablanca, que no sacó el 1% en el partido que estaba para una candidatura a diputado por el país completo. Que era un 1% de un partido. Porque cuando él era en la mesa se te viran los delegados. Hay mil factores, ¿verdad? Cuando le hacemos esa entrevista a él, ¿tú sabes lo primero que hizo John Berry? Montarle pila al mismo Miguel Vargas del PRD. ¿En la entrevista? Está guardada la entrevista. Está guardada. Le entró a todo el mundo ahí en esta entrevista. A todo el mundo le entró. Y cuando yo veo la entrevista, yo digo... Yo después lo llamo a él. Cuando pasa la entrevista, yo lo llamo. Y cuando la vi la entrevista, le digo, John Berry, yo soy sincero. Me gustaría como hacer la entrevista de nuevo que tú ven en un tono menos combativo. Más tranquilo. Porque tú le diste a todo el mundo ahí. A todo el mundo le diste. Hasta a tu propio partido. Y realmente no veo esa entrevista para un candidato, una vaina como positiva. Yo no te estoy ayudando. Cuando yo suelte eso, estás a ver como un loco. Incoherencia. No dio tiempo a hacer otra entrevista. Y te adivinen. No sacó los votos necesarios para ser diputado. A lo mejor... Y se aprovechó la oportunidad. A lo mejor tiene todas las intenciones del mundo. Buenas y eso. Pero no dio. ¿Tú no crees que también por tú no haber soltado la entrevista, él también tiene...? No, porque él me comprendió, doctor Natra. No, hablamos bien. Él me dijo, Concho, es verdad. Te dio el visto, bueno, sí, no es verdad. Yo se la mandé. Digo, mírate. Mírate tú mismo. El asunto por el hijo. Porque en ese momento no estaba el factor de que apoya a mi hijo. Exacto. No es que tú me entendías. No estaba ese factor. Y yo se la mandé con toda la intención porque si de otra gente yo vamos a soltar eso para allá que lo rompan. Como quiera, perdió. Pero yo no quería que se viera mal. Exponerlo. Exponerlo. Porque las personas que son de los más reales, los más rachetas, de que en la política son los más batidos. La gente no compra esos discursos aquí populistas todavía. Esos discursos populistas aquí no los compran todavía. Y que vamos a arrancarle la cabeza a los delincuentes. Vamos a hacer eso. Eso aquí no cala, señores. Pero me da pena que John Berry después de que era una persona muy espléndida y grandiosa para mí el día de hoy sea un simple comentarista de farándula de temas banales para la altura de su investidura y su linaje familiar y está al lado del muñeco del ego de Mia Cepeda. Yo quisiera. ¿Va a hablar, doctor, tú? Sí. Qué raro. Hacete una pregunta. No, pregúntame que tú vas. Una pregunta que viene. Si se supone que John Berry no está soldado de odio contigo por el hijo, ¿por qué tú crees que podría hacer entonces? No. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Qué otra cosa tú crees que yo le doy? Yo no le debo cuarto a él. Porque está al lado de Mia Cepeda. No, no, no. Él tiene un discurso palomo hace día. Y tú sabes que Rochi lo acogió a él. Porque él tuvo un acercamiento con Rochi y él le dice que representaste guau 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 y que es supremo. Oye, ¿por dónde va la vaina? Baina que tique lo otro. No, no, eso es mentira. Sí, sí, sí. Eso es mentira. Y él entiende que como que yo soy enemigo de Rochi y él es contrario mío que tique lo otro y no ha habido nada que no sea yo no te voy a apoyar a tu hijo porque no me tripea. Voy a ayudar a reformular tu pregunta entonces, doctor. Porque una persona que tiene don de verbo como él porque una persona inteligente como él porque una persona que podría mover masas y cumplir sus metas se dedicaría a algo que sea sumamente popular. Quizá no ha encontrado la forma de conseguir una vía para llegar y darse a conocer promocionarse a sí mismo y está queriendo hacerlo así. Porque tiene un discurso combativo eterno. Él llega aquí ahora mismo dice Sandy tú eres un muerto entonces él cree que le queda bien eso. Y consigue una respuesta. Lo que pasa es que le prestan atención le prestan atención él hablando de política de que esto es que aquello ya nadie le estaba prestando atención y con quién me la tengo que ir a la trompa para que me presten atención es con ese caballero. Tal vez tú entiendes que él está lleno de odio por eso cuando viene a ver él te dijo que no pero la realidad es que es lo que anda buscando un espacio. Sí, pero su discurso se cae automáticamente ahí lo que él pudo lo que él alcanzó por ejemplo se cae con eso ahí porque entonces está ya siendo incoherente de tú hagas un discurso positivo quizá un momento determinado y las ayudas a tú caer con mía ya en este momento y tú irte a los populares necesita diligencia a Sandy porque cuando viene a ver no le están prestando atención y cuando una gente no le están prestando atención es problema que tiene. Sí, está batido él. Cuando no te están prestando atención está de que en la pampa a un canalcito ahí cuchibre. Si no te prestan atención y que ya viaja a Santiago a grabar. Si no te prestan atención esas ayudas que le llegaban porque tú eres un tipo al lado de Manolai doctor con un bajo a Sevillo al lado seguro Manolai. Ah, no, sí, Manolai tiene que gede, pero en ese bordo tiene que gede. ¿Y qué? Sí, tiene que gede ese bordo. Sí, sí. Manolai. La única estrella ahí es Mamolai, Mío, Mamolai. Se parece a la máscara, pero para tuyo. La máscara, pero Móla. La máscara, Móla. La máscara del diablo. Ay, claro, estoy entrevistando. Entonces ese pedazo hay que borrarlo porque este mamá huevo me metió al medio. Bárralo de Manolai. No, no, déjalo ahí. Déjalo ahí lo de Manolai. Vas a tapar a la mala persona. No, cuando yo tú venga con el flow de olor la pantalla de que tú estás viendo una flor de a flor. El bajo verde. Un bajo a Sevillo ahí cuando Manolai salga. Durísimo. Pero nada, Manolai, ¿él es feliz con eso? Ya lo estamos mencionando. No sé quién es. No, 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 es más mola, más mola, más mola. Y John Berry es feliz. No, 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 es una estrella. Y John Berry es feliz también ahora. Y John Berry es feliz. ¡Manolai! ¡Gordo! ¡Gordo! Es de Manolai. Ellos son duros los dos. Son duros los dos. Son duros los dos. Va a poner la gente loca. Mamola es la máscara y Manolai es el gordo o verde. Ya. El gordo es el diablo. El gordo es el diablo. Por lo igual, bro. ¡Ey, Manolai! ¡Ey, Manolai! ¡Ey, Manolai! ¡Eso es el diablo! ¡Ey, Gordo! ¡Eso es el diablo! Se es hediondo. Promotor futrao. Que siempre quise ser promotor de discoteca. ¡Ey, no! Y no, pego. Eso es un hediondo. Llévese de mí. Yo lo conozco hace tiempo. Yo era un tipo género. Manolai es bien. Mi respuesta para Nabil en YouTube. Yo no sé quién es Manolai y no sé de qué nada. No, no, respondan. Ningún video respondiendo que esto nosotros estamos curándonos en el podcast. Contigo. Atención, John Berry. Ya tú sabes que toda la política está off. Porque nadie quiere coro contigo. Tengo que buscarlo a ese también que no sé su cara. Está off. Ya tú no vas a poder ser ni alcalde pedaño de ningún lado. Se pega. Ya eso es odio ya. No es odio, sino que ya él destruyó su carrera política. No sé si tú me entendiste. Todo lo que ha hecho. No hay forma de retomar. Además tenemos un caso ya casi ahí con Verónica. Llamamos a la Verónica a ver igual qué fue. Lo que tienen que hacer es el diablo. Alí David, qué maldito gancho. No, mire, la vas a omitir a eso. Llegar a una conciliación porque Verónica, hasta donde tengo entendido, era tu amiga y de repente las cosas como que yo ni entendí tampoco y me mostré un mensaje y yo dije ¡Demonios! De él hacia Verónica. No voy a decir más nada. Está buena que Verónica. está buena que Verónica. Esta noticia es para los dueños del circo. Me quieres robar también. Oye, Victoria, no nos conteste que no estamos en ti. Te estamos dando un chis de fama en este canal de Alofoque Podcast. Ya te dimos dos o tres minuticos de fama aquí en el Instagram Carambacano de uno. John Berrito no me pida favores. No me gusta la música del hijo tuyo. Ah, pues es tuyo él. Yo lo quiero. Gracias a Dios. ¿Tú lo quieres? Si él me pide un riñón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si él me pide un riñón, yo le dono sangre. ¿Tú entiendes? Yo me hago amor este, bro. Sí. ¿Es lo que no va a apoyar a su hijo? No, que no me gusta la música. No le gusta. Y ya. Y eso es válido. Bueno. Bye. 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 Bye.